A los haters llenos de envidia, no creen eso de la fibia. Me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales. Ya aprendí a sacar las cuentas, nomás con tantos costales. Me gusta burlar Targaryen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guelio, vele! ¡Guelio, vele! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chantos volarios, sugi 그럼! ¡Gracias! 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 ¡Screen, ¡Screen, ¡Screen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamón! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!